Hola pequeños guerreros cibernéticos, hoy estamos con un programita donde teníamos que hacerlo, de todo el trabajo que tenemos que grabar, vamos a dedicar un pelín, si si, como dice la portada, vamos a responder, bueno, Metal Dragon que siempre ha sido leal en todo lo que hace en su trabajo, va a contestar al señor, infierno, bueno, si, el que tiene esa página portada, duplicada, es que tiene un montón de dimensión infernal, es una página que, bueno, con cuatro vídeos que he visto y como está estructurado el poco material que tienen tanto en una página como en otra, discúlpame, pero me aburrió enormemente, podemos entender que muchos empiezan en Youtube, algunos son novatos, pero hay un sinónimo en común con los novatos, pero que se lo toman en serio, que se lo curran aún así dentro de sus defectos hasta que crecen más, tenemos muchos, bueno, muchas referencias de eso que digo, estamos viendo por ejemplo ahora en Play, sus primeros vídeos manejaban un tipo de luz, de esto, a lo mejor no era la mejor del universo, el sonido tampoco, pero se estaba currando su alrededor, cosas así, pero muy rápido, y tenía carisma además, bueno, todos podemos tener un tipo de carisma, pero que pasa cuando todo es lo contrario de eso, entonces pasan cosas como las que hemos visto, como las que he presentado de Youtubers, que ni siquiera se lo quieren currar, y creen que por hacer unas bromas o unas gracias que no tienen ni gracias, ni un novato que se lo quiere currar haría esa estupidez, pero bueno, a ver, vamos a ver el vídeo, bueno, no es muy largo, de la contestación que había hecho el señor infierno, este, pues me queda muy bien, lo de señor infierno en parte, porque la compañera Nimue Sibu Wolf había hecho un, pues, un otipo paródico, tengo entendido hasta donde está la información que en estos casos normalmente no es necesario pedir al otro, te voy a hacer una parodia, si te hago una parodia es por algo, no, no porque te odie, porque si lo haces por odio se nota un montón en el vídeo y es una puta mierda, entonces, bueno, ella lo hizo para un stand de, bueno, vamos a hacer un poco de sarcasmo, un poco así, y además tenemos que también intentar reírnos un poco de nosotros, ser autocríticos, ¿vale? bueno, no le había tomado la misma atención, lo juro, vi el vídeo que le envió, la edición que se hizo, se hizo con mucho humor, y bueno, el punto de esto es que me quedé sorprendido, con perdón, señor infierno, te voy a decir algo, dices muchas cosas, entre algunas que no se entienden ni de broma, y en otras parece que te hayas tomado una copichuela por ahí, bien dada, por favor, si algún día alguien se va a grabar y va a tomar una copichuela, que me invite, no aparecer en el vídeo, pero que me invite, lo digo, a ver, si es verdad que una vez yo bebí y salí en un vídeo, no de creadores sueños, estaba con un compañero, celebrábamos algunas cositas, me iba a ir de México en esa época, y pues nos grabamos, así hablas como yo lo hacía, bueno, con una diferencia que yo, aunque esté bebido, que es rara vez que lo hago, soy muy consciente de las cosas que hago, no eso de que, ay, me acosté con esta persona y no me acuerdo, lo siento, me acuerdo demasiadas cosas, algún detalle se me va, pero, vale, entonces suena igualito que eso que cuando yo, incluso cuando cantaba, te lo juro, a ver, yo, mira, no vengo aquí para hacer una imitación, porque, mira, sí la puedo hacer, pero, pues ya la hizo, eh, aquí en Imoe, Civil War, un poquito exagerada, no sabía si era la mezcla entre tú y Chihuahua, aunque, una cosa especial, pero, oye, que le quedó de primera, de puta madre, yo debo admitir que me petaba de risa ciertas cosas que estaba imitando, claro, se añadió extras, que es lo típico en Creadores de Sueños, pero aparte es que también cuando la otra persona, hace ciertas actitudes que no son normales en YouTube, ni para hacer humor, pues es que lo ponéis a huevo, lo ponéis a huevo de que hagamos la tortilla de patata, pongamos cebolla y cocinemos de puta madre, a ver, señor infierno, vamos a pasar ese video y te voy a ir aclarando detallitos, porque, eh, exageras demasiado con las cosas, Creadores de Sueños tiene muchísimos años, bueno, más o menos, nació en el 2014, nada más que todo era en Facebook, y ahí, pues, eran más largos los programas, no lo hacíamos como estilo YouTube, cortitos, y, pues, eh, sí fui evolucionando algunas cosas muy rápido, dentro de mi novatada, pero aquí te voy a decir algo, no soy tan novato, una cosa, no tener todo el material, y otra, ser demasiado novato, era novato la primera vez que me ponían una cámara, pero realmente te voy a aclarar algo, tengo para atrás, y con hechos, porque no me gusta hablar sin hechos, trabajé montando estudios de televisión importantes en la época que todavía no me había ido a México, ¿vale?, en la época que estuve en México, que fueron bastantes años, no trabajé de eso, hice otras cuestiones artísticas, decidí rediseñarme, porque el trabajo no me lo daban, por mucho que yo supiera, era una mierda, parejita abajo, ni sabiendo, entonces, ¿qué pasó?, que me metí en muchos mundos artísticos, y reorganizaba cosas de eventos, artistas, en diferentes ambientes, incluso te voy a decir, ¿sabes por qué te aclaro esto?, porque todo lo que dices en el video, realmente no lo tienes con perdón, y te recomendaría que cambiaras esa actitud de presumir lo que no hay, porque, con perdón, he visto personas así, han trabajado conmigo, y al final han quedado en que no son nadie, que es mucho más el que hablan que lo que han hecho, y menos, o sea, no te digo, o sea, dame millones de pruebas, pero es ni siquiera una, de experiencia laboral, o algo que pudiéramos dicho, pues bueno, no has sido, no has trabajado para la televisión, pero has hecho algo que te dio la oportunidad de aparecer digitalmente, y hiciste un boom, hiciste el braguetazo, como diríamos, ¿no?, aquí, ¿vale?, entonces, me sorprendió mucho, no quería responderte, yo ya te había dicho, en un mensaje, escrito, que no estamos buscando, así directamente, nuevos presentadores, ¿por qué?, porque ya los estamos cazando de otra manera, y te falta mucho observar qué es creadores de sueño, incluso en la época antigua, como en la época moderna, y también, te voy a sumar, todo mi currículum en lo que he hecho y dejado de hacer, no es que me sienta, que me sienta sabio o un dios, bueno, sí, soy un dios, soy el dios poseidón, un día llevé la armadura de cabello zodíaco, arrodíllense, me deben su misión, no es broma, entonces, característicamente profesional, todo lo que has dicho en el video, te lo puedo contradecir, porque, con perdón, estás en un mundo artístico, también en el digital, que es el YouTube y streamers y toda esta historia, ¿qué te arriesgas?, que si hablas más de la cuenta, te lo van a analizar como si te quisieran quitar el coronavirus, entonces, tú no tienes una experiencia demostrable en ciertas cosas que pides, entonces, a mí, pues, en buena educación, te digo, pues, cuando veamos que avanzas de cierta manera, mejoras lo que no tienes mejorado en tus canales y cosas así, que debo admitir, una cosa que te voy a adelantar, me gustaron algún que otro video de los que haces de videojuegos, no me acuerdo los nombres ahora, no soy bueno para recordar todos los nombres siempre, entonces, me gustó más o menos, hiciste un poco de humor, un poquito rudo a veces, pero no lo hiciste tan mal, te recomendaría que primero te especializaras en esa dirección, antes de presentarse, en una cámara, con falta de imagen, luz y muchas cosas, pero vamos a ver el video. Vaya, Jarubi, te has quedado a gusto, ¿no? ¿Escuchas esa musiquita? Esa es la que iba a preparar también para mi canal, principal, porque no solamente canto canciones de villanos Disney, ¿vale? También canto cosas así, roqueras y metaleras. A ver, te voy a decir una cosa, lo peor que puedes hacer cuando te haces crítica, pero no... Entonces, a ver, es que si te han hecho un humor que tú habías aceptado, y sabes que es un riesgo, porque lo hizo, aunque no fuera igual, al estilo Zoom Man Videos, que también, si alguna vez me ve, me encantan sus videos, me parto la cabeza, el culo y todo, porque es que haces muchos videos buenos. No sé si has hecho muchos nuevos, pero, de verdad, sois mi preferente, entre Auronplay y este, el Zorman, son los que más veo. A veces Dalas, porque tiene mucho salseo, y el Javier O'Ibeira, también ese, ese también, son los que más me gustan. Como referencia, no copiarlos, ¿vale? Intento no copiarlos. Bueno, repites demasiado veces un mismo concepto, de que si cantas, que si cantas, que si cantas, pero es que no cantas. Es que, por favor, no cantas. Por Dios. No insistas, porque es lo que te, te obliga. Tú te exhibes, y no te puedes quejar. Yo a mí, a mí me han llegado a criticar, en el pasado, y gente que era con malicia, no con una crítica, como la que hacemos de humor, ni nada de eso, y no era tema YouTube. Y la diferencia es que se notó que era por crítica maliciosa, no por errores propios, como tal. Pero a esos, a Metal Dragon, se los, muchos todavía que me ven, que me recuerdan, como Metal Dragon, saben cómo soy en los proyectos, ¿no? Y quien se pasa de lanza, en otras situaciones, saben lo que soy capaz de hacer. ¿Ah? De la mafia. Entonces ya comprenden cómo está la situación, ¿vale? Entonces, no puedes estar intentando decir, soy, soy, y qué hago, y qué hago. Es que no haces nada. Yo te recomiendo que primero te prepares, no sé, vayas a una academia de canto, o vayas mucho al karaoke si no tienes mucho dinero, y pam, 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 pam. Y un detalle, ya sé que no todo el mundo tiene dinero. Lo que te recomiendo es que hagas varias cosas que son, y con el tiempo, fáciles de hacer, y no muy caras. Intenta reorganizar algún tipo de escenario. Yo a veces voy cambiando, pero también puedes poner una manta verde, poner un programa de grabación, y cambiar tus escenarios. Y te recomiendo que primero cuides lo que, lo que, lo que podrías tener. No es decir, ya soy, ya soy. No puede ser. No hay que juzgar las apariencias, pero es que veo todos tus videos y se ven idénticos en lo que no has cuidado. Y si por lo que veo tus dos canales que al menos he podido ver, llevan tiempo. ¿Vale? ¿Cómo vas a editar? Porque a veces nos podemos enrollar demasiado y decir gilipolleces y medio y decir, pues vamos a cortar y hacer un poquito. Y cuando ves que, ya está, ya la hiciste. Ya, aunque veas los cortes, pero que se entienda. Que vayas al grano de las cosas. No le des demasiadas vueltas. ¿Vale? Vamos a seguir viendo porque yo quiero entender por qué dices cosas que... ¡Vamos! Como a ti te encantan los paganos nórdicos, ¿no? Ese que tanto pones en Instagram. Que tanto lo recomiendas. Y estoy a punto de preparar porque también canto canciones de Skiller, Sleep North, To Follow, si nadie conoce estos tres grupos. Así que... ¡Ah! Y canciones de Marilyn Manson como Sweet Dreams o Killer Strangers. Bueno, claro. Si hay gente estúpida, va a estar así. Bueno, otra cosa que te voy a decir. Bueno, todos tenemos nuestros tics. hasta los que lleven tiempo encuestas artísticas como las risas y eso. ¿Te aconsejaría? Tómatelo. Todo lo que te digo como una recomendación para avanzar desde un profesional de años en varias cosas artísticas, de la tele y cosas así que he hecho a un profesional a un profesional que puede nacer. No hagas esa risa. ¿Me recuerdas al perrito ese que se reía de esos dibujos animados que hacían carreras? Vale. Pues bueno, seguimos viendo. En cualquier caso, ten en cuenta, Harley, que no siempre hago yo eso. También hago críticas especialistas. El último no es que fuera de Belén. También hago críticas especialistas. El último no es que fuera de Belén. La punta del iceberg y porque fue ahí de reserva. A ver, a ver, a ver, volvemos a repetir. Hablas como si tuvieras el poder de muchas cosas. La punta del iceberg del nada. Porque no hay constancia de nada ni de famosos que puedas conocer ni nada. De famosos que yo pueda conocer hay alguno que otro y estoy preparando que es a ver si los puedo volver a enrolar con el tema de de creado de sueños. Una entrevista a distancia pero pronto los haremos. Eso no es un problema de que no ocurra. Pero por ahora todo lo que hacemos lo estamos intentando trabajar mucho. Y si te fijas la iluminación es muy uniforme y esta vez elegí que la luz sea mezclada entre clarita y tipo color carne la cual me ayuda a que mi tono de piel se vea un poquito más. Podría ponerlo todo blanco y no hay problema pero así da una tonalidad mejor. ¿Vale? Una mezcla y blanco para algunos puntos exteriores. ¿Vale? Incluso pues tenemos aquí los aislantes de sonido de un lado y del otro y así. ¿Vale? La espada lase la espada es decir las espadas demostrativas de combate medieval pero estas no son para utilidad. Yo tenía otras en México el problema es que como estoy aquí todavía no las he repuesto las originales. ¿Vale? Si no tienes medios espérate a hacer ciertas cosas. No te adelantes y digas es que voy a invitar a tales a tales si no puedes en un tiempo la gente y otros youtubers más crueles te van a te van a agarrar con la espadita te van a decir así para abajo y para arriba y te partían por la mitad cuando te digan sus críticas. ¿Vale? Es que no puedes estar diciendo cosas que puedes hacer o que eres y no tengas ninguna constancia para poderlo realizar. un consejo de un profesional que se ha gastado en esos ámbitos que cuando avanzas más de lo que no puedes prometer te comen como el rey león así te comen como salía en el video para un acto genial planeándolo todo con mucho cuidado por votación de mi público y no es porque estuviera en colaboración con el muchacho y de estampar ahí porque yo pensé en ser un tercer presentador de vuestro canal a ver a ver a ver a ver dices que digitalmente exagerases o avanzases cosas que no iban a correr como te dije en un mensaje que tengo todavía por ahí guardado que no creo que sea necesario enseñarlo aquí en el programa porque sería hacerle mucho salseo a algo que no tiene tanta importancia yo te estoy aclarando públicamente para que entiendas que podrías llegar a trabajar en algo que sea bueno como esto con nosotros o con cualquiera pero todos te van a decir lo mismo o peor que yo cuando son años de profesión en varios ámbitos digitales o televisión o eso te van a decir lo mismo no tienes nada y presumes lo que no eres entonces nadie dice que no puedas ser un talento pero no digas lo que no puedes ser en este momento porque no hay nada es que no hay nada coño que ya te lo he dicho varias veces en el video voy a alargar como tú entonces mira entiende tienes que tomártelo con risa con crítica positiva decir hostia es que tengo que cambiar entonces no sé no sé si que elimines los videos anteriores o los reproduzcas de nuevo pero realmente seriamente un fondo más agradable una crítica más tranquila más lo de cantarte te lo diría que mejor no lo tomes como en serio porque yo de cantante no me quiero ir yo lo hice de broma mucha broma tres cantadas y ahí murió no creo no creo que fueron tres vale pues por ahí va la cuestión pero no lo hice como dice soy cantante no es que me gustaría pero no lo voy a hacer porque no tengo talento aunque tenga solo un poquito mejor de voz que tú pero no no lo voy a hacer ¿entendido? la 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 entonces participar en el canal te dije gracias por tu interés pero más adelante ya veríamos si pudieras de la manera educada te estoy y te lo tengo que decir ya así directamente pero si con tiempo mejoras tus videos cuidas la luz la forma de presentarte creas tú dices que eres el señor infierno de este money star hasta yo ya me llegué me llegué a disfrazar un poquito más que tú en ese sentido entonces lo que no puedes es pretender decir oye tal persona yo ahora voy con lo más básico que es una mezcla entre medieval o puede ser de star wars o sea por el calor y por eso no hago mucho hasta que consiga tener un año acondicionado y todo ese tema entonces comprende si vas a hacer una representación de algo también vístete ponte algo que te dé más presencia si te da calor jódete porque este es este es el ritmo que seguimos todos vale que yo tengo un canal secundario que se llama metal dragon sin límites pero nada más hay un video pero porque ese canal tengo muchos años más que he creado de sueños pero nunca le di seguimiento y a futuro le voy a dar un seguimiento con otra manera de presentar vale del mundo de star wars medieval con todos los contactos tan importantes que tengo vale yo he visto hasta cosas de star wars que tú jamás llegarías a soñar a ver y dices también lo de espadas y no sé qué a ver no he visto por ninguna parte nada referente a que estés a eso a ver te voy a decir una cosa porque vayas a la iglesia no quiere decir que te conviertas en el papa de roma si fuiste a unas cosas de espadas no quiere decir que querías ser espadas soy una de las personas que está metida en el mundo de star wars combates no el más grande pero contactos y cosas que he hecho incluso de una federación todavía estamos viendo qué sucede porque soy parte de la federación y controlo parte de esa federación qué vamos a hacer por lo del virus qué va qué va a pasar entonces te veo a ti y me dices que no sé qué de star wars conozco academias que voy que bueno ahora no pero he ido de vez en cuando antes del virus no tienes nada de ese aspecto que quieres ir a aprender oye yo te digo en alguna academia y empiezas a aprender pero no digas que eres experto porque todo el rato repites es que soy experto de críticas es que soy experto del otro es que soy experto de aquí es experto de ir a cagar y pues la cago y soy experto de aquí no no comprende que para ser experto tienes que haber tenido experiencia de experiencia he tenido muchos ámbitos y algunos que no conocen es más algún día voy a lanzar mi libro esos libros ese libro habla mucho de mi vida desde los 15 años hasta lo que pasa en México hasta lo poquito de aquí entonces espero también lanzarlo como supremos héroes esto vale sigamos viendo a ver que lo que explicabas en el video que no es para meter música que no es para meter música sino noticias geek o sea noticias frikis sobre el mundo del cine y que os daría clases de como doblar voz o sea hacer clases de doblaje que mala palabra elegiste de como entonar la voz de como estar con el diafragma pero bueno ni mejor dicho por lo que se añadió que mala palabra utilizaste a ver como puedes enseñar cosas que no tienes experiencia a ver dices de doblaje pero todo como lo grabas en tu voz no entonas a veces como te dije se oye como un tono borrachil no te no te sorprendas pero es que es así porque así como suena a veces tu voz es como yo salí en aquel video la vez que me me empiné bastante lo siento viene una una imagen oscura de mi muy oscura de vino tinto y tequila si eso era fue lo que bebimos entonces no puedes dar clases de doblaje si no has ido ni a clases realmente o no has hecho el doblaje de alguna animación o de alguna película te lo diré por varias razones a ver yo en el pasado en el pasado antes de regresar aquí a España no he trabajado en eso pero cuando estaba en los eventos sin ser un seguidor haciendo filas como los demás no yo tenía un acercamiento a muchos pero a muchísimos dobladores de los Simpsons de otras cosas he hablado con ellos algunos me han caído bien otros me caen regordos no quiero decir nombres por favor no quiero decir nombres entonces muchos me han caído simpáticos y algunos son son dobladores que no creía que fueran los mismos de mi infancia de los que se dobló aquí y que estaban allá de los que no han estirado la pata obviamente porque como se me presenten fantasma me cago peor que tú entonces comprende por qué sé eso entonces no tienes vocalización como tal imitar a una voz estilo Batman soy Batman entonces a ver a lo mejor vas a ensayar una tonalidad entonces sí oye vale pero es que no has hecho nada de todo eso sinceramente yo he visto a los que han hecho mucho en ese sentido me he sentido honrado hablar con ellos incluso incluso cantantes que cantan las canciones de los dibujos de anime y eso he conocido no los japoneses sino los que hacen en español algunos conocidos y tengo una amistad con ellos relativamente no por proyectos pero a lo mejor a futuro los invito a los proyectos que tengo planeados si el virus no nos joroba en un apocalipsis monstruosa de Godzilla que solo faltaría eso que mutara a Godzilla porque es que le falta eso bueno vale entonces no tienes no tienes esa madera y y es que no lo he visto en los videos como tal yo solo te puedo decir que actualmente fuera de eso voy a doblar la voz bueno no la voy a doblar voy a hacer una voz nueva para un personaje que no es a ver está empezando a dar a conocer bastante bien llevan ya años y están en su proyecto su tercera temporada está bastante bien y próximamente pues mi propio estudio el que estamos viendo de creadores de sueños vamos a lanzar una semi animación porque no tengo la tecnología de animación como tal necesitaría traer a a George Lucas o cualquiera de esos entonces a esos si los quiero entonces perdón de Taser no lo he dicho porque lo hagas mal no perdón lo digo por cuestiones de película vale y de efectos especiales para eso yo te invito también que vengas al proyecto vale para que lancemos a Taser también en en formato así con sus armaduras y todo ese tema bueno voy a doblar un personaje o voy a decirlo como lo quieras decir la voz de un malo tipo caballero donde hay magia es en un futuro raro o sea no te doy mucho porque tienes que verlo en su página todos todos entonces creo que acabo de adquirir una experiencia extra a lo que no tienes ni siquiera existente vale es que debes entender que estas cosas te las van a echar en cara estando en estos medios porque no hay tantos suscriptores o a veces o a veces no todos son suscriptores a veces porque tengas más suscriptores no hace la diferencia de tu fama conozco youtubers que no tienen tantos suscriptores que ya han llegado a un nivel que no supera al millón están en no sé cuantos miles y tienen un mogollón de gente que los ve que caray por favor me gustaría que se describieran no nada más que nos vean y que nos aplaudan y que nos hagan famosos y y multimillonarios no también que se suscriban es lo que quiero y estamos avanzando en un nivel más o menos firme vale o sea que cuando también lance mi canal los quiero ahí eh la de ni muestra si de tal vez en cuando visiten la de tienda de campaña ahí vamos a hacer formite eh no es coña visiten en nuestras páginas y la verdad si pues lo que te estaba diciendo para no perdernos el tema seguimos viendo tu video porque eh enseñarme o enseñar algo no tienes la madera si quieres haz un curso mejora tu canal no te digo que te hagas famoso así de plano de un día para la noche no estoy diciendo que te hagas famoso y luego cuando tengas una experiencia base mínima y veas que tu talento está floreciendo porque todavía no lo encuentro te lo habrás dejado en el infierno pues entonces entonces te juro que será maravilloso hablar con un nuevo talento como los que estoy hablando que están empezando desde abajo pero dan las ganas y notan como se están enroscando para mejorar que es la diferencia entre tú que llevas tu canal más tiempo de estos que apenas ah y un dato importante dices de los tres que eso no te lo había dicho has contado bien ¿cuántos somos en el canal? bueno te voy a decir que somos cuatro si te fijas actualmente tienes que estar atento a las actualizaciones de un canal si no te vas a quedar con el primer día que empecé yo solo iba a decir ¡es eso! ¡es Metal Dragon! no Metal Dragon fue en el otro canal que no tenía que ver con YouTube entonces ustedes ustedes o tú debes antes investigar un poquito no se necesita mucho somos cuatro dos están en un crecimiento han hecho dos que tres videos no están nada mal y yo los estoy asesorando y ayudando a mejorar no a ser YouTubers a mejorar lo que tienen para grabar para producir etc YouTuber no hay un libro específico para eso cada tema es diferente te tienes que crear tu personaje tu forma de ser y presentarlo con una fluidez y un humor que no se vea gilipollas divertidamente tonto pero no gilipollas que son dos cosas muy diferentes o sea entonces somos cuatro y si va bien la cosa podría haber un quinto un quinto jinete del apocalipsis entonces ah un quinto jinete como la esa de los ilusionistas o también le llaman a ver si me ves o algo así según el país me encanta esa película de estas que hacen magia me encantan las dos en especial las dos ojalá un día saquen la tres pero bueno tú creas una ilusión pero falsa sin diversión hasta te hice una rima con mucha emoción pues vamos a seguir viendo el video si tú quieres ceñirte directamente a lo disney pues quédate ahí y eso de lax es porque en la vida real también tengo mil lax pero está en los ángeles y tengo que hacer uno en youtube y no solamente y no solamente va a estar gente importante de disney también va a estar gente importante de rockeros importantes como Skiller ya mencionados el propio Marilyn Manson va a venir y cantantes rockeros youtubers como Jonathan João Carl Hiles entre otros muchos pues van a participar lástima que lleguemos a este extremo porque os iba a invitar a Alexander Diak y al lax el momento que se volverá a reanudar sus puertas detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo lástima pero bueno si alguien me vuelve a tocar los huevazos satánicos con el disney mira llega un momento dado que siento algo extraño en este en este video ya no sé si realmente eres así o estás haciendo la broma a ver mucha gente se da cuenta que yo estoy de pura coña en el programa y ni también obviamente pero es que contigo queda por definir porque te comportas tanto de una de una forma fuera entonces nos haces dudar realmente esas risas de eso que te has fumado o que te has comido una seta una seta arborícola de esas que ves más allá del espacio o sea más allá del espacio mozo te vas al campo y te metes las setas entonces debes entender que me estás dando miedo tengo terror ah es broma pero no es broma que tienes que empezar a pensar que hay cosas que no son normales para youtube ni para los youtubers porque van a ver más que van a decir ah mira eso el infierno se dejó el talento en el infierno y se va con dios y dios te va a decir no me lo envíes no seas cabrón vale entonces mira tienes que aprender a reírte yo me río de mí muchas veces hago alguna que otra gilipollez pero se nota que es gilipollez para hacer humor y contigo parece que sea realidad como te comportas entonces son cosas muy diferentes no presumas cosas que no tienes cuida un poquito la imagen de lo que tienes la luz son detalles tan fáciles de cumplir los primeros que los siguientes pues cuando vayas ganando fama dinero o lo que sea irás mejorando fíjate en este momento su escenario es sencillo pero queda bonito todavía en ese sentido vale pone por ahí una chorra de muñeco un martillo chorra también por allá cuatro chorrines por ahí perdidos cuatro gatos listos para ser cocinados pero que puta madre se ve entonces simplemente piensa que hay de ahí escenarios hay de formas de comportarte hay de preparar las cosas y no se nota que llevas tiempo y no preparas ni la tortilla con patatas para que nosotros la comamos con gusto piensa que el público lo que espera si es humor pero no humor forzado o un humor que te quedes como como el negrito ese que salió en el video de tin 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 como diciendo y eso vale entonces yo te invito a que reflexiones ave maría vale y a ustedes chicos gracias por ver el programa este video espero que se hayan divertido sigan suscribiéndose me encantan los mensajes que algunos me han enviado de verdad me ponéis como una moto no es broma no pasemos me encanta como me dan esos halagos esas cosas sigan 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 venga más quiero un tsunami de halagos no es broma si me gusta que sigan pero no exagionen tampoco vale entonces si quieren ser youtubers pues primero aunque empiecen como novatos empiecen a estabilizar algunas cosas hacer algunos contactos con personas reales no vale entonces metal dragon los quiere portense bien que la fuerza los acompañe y los veo en los siguientes videos que tengo mucho que hacer adios Disney se acabó hola pequeños guerreros me cago en la leche se me cayó no olvides suscribirte porque tenemos que alimentar a dragones